Bueno, después de una hora de camino llegamos hasta Cartago para conocer el caso de Iris Marcela, una sobreviviente de cáncer, quien junto a otro grupo de voluntarios decidieron crear una fundación para ayudar a víctimas de esta enfermedad, tanto emocional como económicamente. Vamos a conocer. Iris Marcela, ¿cuál fue su experiencia personal? ¿Qué la llevó a crear esta fundación? Bueno, he tenido la experiencia con cuatro diagnósticos diferentes de cáncer. Cáncer de seno, cáncer de tiroides y dos tipos de cáncer de piel. Crisol nace como respuesta a una necesidad en Cartago de un grupo de apoyo para pacientes y sobrevivientes de cáncer. Bueno, no tenemos ningún apoyo económico de parte de ninguna organización. Somos una ONG sin fines de lucro que hacemos actividades, realizamos actividades, realizamos muchos proyectos para generar ingresos que son los que nos dan soporte a los ingresos para apoyar a los pacientes en proceso generalmente o los que ya están recibiendo su último tratamiento por radioterapia que tienen que trasladarse hasta el Hospital México para recibir el tratamiento. Hay muchas carencias y no son solo carencias económicas. El paciente necesita apoyo psicológico, el paciente necesita comer, el paciente necesita becas para transportarse, muchas veces sillas de ruedas, sillas para baño, pelucas. Las necesidades son grandes. Hay grandes carencias en la población de los pacientes y esa es la población a la que queremos alcanzar siempre. Es nuestra meta. Ya rompimos las fronteras de Cartago, iniciamos para apoyar al paciente de Cartago, pero nos buscan de todo lado. Incluso hemos tratado con pacientes de Limón hasta las patas del Cerro de Chiripo donde estábamos apoyando a gente desde todo el país, desde todo el país Guapiles, Limón, Turrialba. El amor definitivamente, el apoyo, la solidaridad y las ganas de estar apoyando a un paciente que nos necesita porque muchas veces está sola. Sí, sí, hemos logrado una gran cantidad de personas a las que hemos logrado apoyar en su proceso.